No sé cómo hacer para decirte tantas cosas que yo siento Cada vez que tú me miras a los ojos y me quedo sin aliento No puedo respirar Yo no sé qué estás pensando, no sé lo que pasa por tu mente Solo sé que yo te quiero y me muero por tenerte Pero tengo miedo, miedo de hablar Lo que yo siento por ti, tú lo sientes por mí Solo quiero que seas feliz Dime por qué lloras, deja el pasado No le hagas caso a las mentiras y al dolor Dime por qué lloras, quédate a mi lado Si tú eres fuerte, todo tiene solución Ya no estás sola, solo cree en el amor Que aquí estoy yo Mírame y sonríe, ahora que eres libre Reirás conmigo, imagínate Andar de la mano, puede que sea extraño Increíble conocerte, abrázame y verás Lo que yo siento por ti, tú lo sientes por mí Solo quiero que seas feliz Dime por qué lloras, deja el pasado No le hagas caso a las mentiras y al dolor Dime por qué lloras, quédate a mi lado Si tú eres fuerte, todo tiene solución Ya no estás sola, solo cree en el amor Que aquí estoy yo Siento que te conozco hace tiempo Y ahora llegó el momento De decírtelo Solo hace falta una palabra Tal vez un beso, una mirada Para saber si es el principio o el final Dime por qué lloras, deja el pasado No le hagas caso a las mentiras y al dolor Dime por qué lloras, quédate a mi lado Si tú eres fuerte, todo tiene solución Ya no estás sola, solo cree en el amor Que aquí estoy yo No le hagas caso a las mentiras y al dolor